Aplicar cuanto antes la tarifa diferencial estudiantil en Montería es la solicitud que realizan representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia a las autoridades municipales y empresas de transporte público colectivo. Lo que buscamos es que se aplique prontamente esta tarifa diferencial de transporte público porque debido a la situación económica que ocasionó la pandemia muchos y muchas estudiantes hoy en día no cuentan con la totalidad del dinero para pagar ese alto costo de pasajes. La tarifa diferencial estudiantil otorga un descuento en el pasaje en el transporte pero este año no hay respuesta por parte de la Alcaldía Municipal ni tampoco de las empresas que prestan el servicio. Entonces desde la Federación buscamos que esta tarifa se aplique de manera universal, eso que quiere decir que se aplique no solamente a los estudiantes de la Universidad de Córdoba ya que la mayoría de las instituciones de educación superior han retornado a la presencialidad este semestre y también la mayoría de escuelas secundaristas y prontamente de esta misma forma lo va a hacer la Universidad de Córdoba. Actualmente el pasaje en transporte público colectivo en Montería ronda los 2.600 pesos por trayecto. Con la tarifa diferencial los estudiantes estarían pagando aproximadamente 1.600 pesos con un ahorro de 1.000 pesos por trayecto.